¡Suscríbete al canal! 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 También gordo, ¿eh? Increíble Un pillo, ¿sabes? Estamos hablando ya Que son formas finales Eso no me gusta No, vamos con Ventisca Somos más rápidos Pues no lo sé Porque utiliza directo Venga, dale, dale Por ti, estática Dale, dale Con Ventisca, dale ¡Oh! ¡Le dio la primera! ¡No me lo creo! ¿Le mata de un golpe? De verdad que no lo sé, ¿eh? ¿Le matas? Estática, ¿le matas? ¿Le matas? ¿Le matas? ¿Le matas? ¡Joder! ¡Joder, hermano! ¡Joder, hermano! Vamos con Onda Ignia ¡Oh! ¿Sumamos más rápidos? Vale, pues ya está Venga, Onda Ignia ¡Hasta luego, Pidgeot! Venga, hasta luego Un PS, en serio Fola, de verdad Estática y su suerte Estática y su maldita suerte Vale, Splashy subió a nivel 20 Bueno, me da igual La verdad Splashy no tiene nada que hacer Contra los Pokémon de Norman Sinceramente Pero nada, nada que hacer Vale, vamos a ir a curarnos Porque creo que ya es el... Sí, coño, es una puerta Sala del líder del gimnasio El cartel dice Compra por ti mismo ¿Qué Pokémon te espera? Vale, a ver Dejarme un par de minutos Para pensar ¿Qué es mejor? ¿Si ir A por el huevo Y elevar un poco O ir a por el líder del gimnasio? La verdad es que Creo que ya es mejor ir A por el líder del gimnasio Sinceramente Creo que ya mejor ir A por el líder del gimnasio Aunque esté Muy poco leveleado Pero ¿Qué más da? ¿Cuánto voy a levelear Yendo A por el meteorito Dándose la Cosmo Después yendo por el huevo ¿Qué voy a levelear? Un nivel como mucho Estática ¿Y qué hago? De nivel 28 a nivel 29 No hay nada De hecho creo que tengo algún Caramelo raro Puede ser Porque creo que es la hora De dárselo Sí, caramelo raro Vamos a dárselo a la estática Porque sí Yo qué sé Inclusive yo creo que hubiese sido mejor Dárselo a Joel O no Porque bueno Joel tiene rayo Ojo con esto Y que Joel tiene rayo Y Joel mola O sea Joel con rayo Más mola En fin Vamos al líder Vamos al líder Me la quiero jugar No quiero perder el tiempo Y sé que vosotros son mola Que me la juegue Vale Sala de precisión Creo que era por aquí ¿Verdad? Si contigo ya he peleado ¿Esto qué es? Sala de defensa La otra era la sala de La otra era la sala de ¿De qué era la otra? No sé Pero creo que ya Creo que he estado en esta Sí Y ahora es la sala de cabo instantáneo Que es esta Ahí está efectivamente Y ahora es la sala del líder del gimnasio Vale chicos Espero que no tenga Pokémon fuertes Espero que no tenga Pokémon fuertes Estoy bastante jodido Por cierto Si me dice un poco raro Un poco tranquilo Es que estoy cansado ¿Vale? O sea Espero Norman Que no me des problemas Ya te lo digo Me voy a poner Vale Me voy a poner Me voy a preparar chicos Me estoy preparando ¿Eh? Vale Ya me siento Me preparo Todo perfecto A ver Estática Por Dios Vamos a bendecirle Con el ratón del teclado Y el ratón El ratón de El ratón del ordenador Estática Por Dios Por Dios ¿Eh? Vale Si no es estática Si tiene que morir algún Pokémon mío Va a morir Lean O sea Si tengo que sacrificarlo Lean Me vas a ver tú Lo siento Me sabe mal Pero es lo que hay De hecho Tengo alguna poción Tengo Tengo refrescos Creo recordar Que me dieron seis Vale Tengo cuatro refrescos Vale Perfecto Tengo un revivir Que me da igual Pañuelo seda Si le doy pañuelo seda Seda a mi estática Es que estática tiene fuerza Estática tiene fuerza Y tiene Vamos a dársela a estática Yo que sé Para que no esté ahí Básicamente Porque Como es tipo normal Los otros no tienen nada Así que mejor dásela a él Vale Cuatro total Tengo Eter máximo Vale Velocidad X Directo Tengo un directo Aumenta el índice de golpe crítico en un combate Es interesante Del directo Protección especial Nada A ver Super poción Tengo una super poción Aunque es mejor el refresco Sinceramente Es mucho mejor el refresco Antiparaliz Eter Precision X Super poción No lo sé En fin Vamos con Vamos con estática el primero O sea ya lo tengo decidido Y Vamos para allá yo creo O sea no quiero problemas Venga vamos para allá Así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas Es verdad que es mi papá Norman ¿Qué pasa Norman? Estupendo Como te prometí Tendremos un combate Pokémon Fola Estoy tan orgullosa de poder enfrentarme a ti Pero un combate Es un combate Haré todo lo que pueda como líder del gimnasio para ganar Fola Será mejor que tú también des lo mejor de ti Vale Papá por Dios No me saques Pokémon buenos eh Sácame un Pichioto Un Pichy Un Pichioto Un Pichy Un Spiro Un Firo Yo que sé Algo así Jo ¿En serio? En serio Un Jo De verdad De verdad Papá En serio De verdad De verdad papá Me saques un Jo O sea no puede haber otro Pokémon No Un Jo O sea no puede haber otro Pokémon Más fuerte papá No sé Encima Encima Mira que combinación de tipos Tipo volador fuego Que me estás container papá En serio Mr. Pinto tiene rayo burbuja Pero es ¿En qué nivel está? Perdón Espérate Espérate Que quiero saberlo Nivel 28 Saca Nada Mr. Pinto No puede hacer Nada Por nada Por nada O sea no puede haber otra O sea patada digna de Requena No hace nada Contra ese Jo Nada El rayo El rayo sí que hace algo La verdad Y estática Ni la ventisca de estática Hace algo Porque es tipo hielo La onda digna Menos Fuerza Menos mal que le he puesto el pañuelo Se da Menos mal Me cago en todo lo que se menea Vamos con estática Yo creo Vamos con fuerza Vale Somos más rápidos Perfecto Hay que mantener eso en cuenta No le ha quitado nada tío No le quita nada No le quita nada Ataqueala Puff Fuerza Ahí está ¿Cuánto le quita? Le quita muy poco tío Muy poco Estamos jodidos Confirmamos De que estamos jodidos ¿Verdad? Sí Confirmamos Vale Cosas que puedo hacer Sacrificar Fola Tienes que sacrificar No me digas Sí Lo tienes que hacer Ya lo sé Vale Vamos a sacrificar a Lin Está usando ataque ala Ha usado dos ataques ala seguidos Me hace mucho daño Un ataque ala requer Le mata seguro Porque es tipo lucha Un ataque a jubel Le mata seguro Y más un Ho Por si va a ser un pichotopo Bueno puedo aguantarlo Pero un Ho no O sea con un Ho No lo aguanta De hecho ¿Qué es mejor? ¿Físico o especial? Creo que el juego es mejor No lo sé Da igual Si es que da igual Es un poco muy legendario Va a tener muchas estadísticas Lin Eres el último que ha llegado Y el primero que va a morir Me sabe mal Lin Pero este juego Da problemas Ataque ala Aguántalo Lin Aguántalo Lin Aguántalo Vale lo aguanta Perfecto Vamos a meterle Y a recuperar a Estática Vamos a recuperar a Estática Un refresco Ahí está Bueno le recupera Pero bueno Por lo menos Dos le aguanta seguro Otro ataque ala Solo tienes ataque ala Ajo ¿Qué pasa? Solo tiene ataque alas Como podéis comprobar Pues nada Me va a tocar sacrificar a otro Yo creo eh No me jodas tío No me jodas Vamos con fuerza Ahí está La cuestión está En que como hagas Super poción Si que vamos a estar en problemas Como hagas super poción Si que vamos a estar en problemas Vale Una fuerza no le matas Ni de coña La cosa está en Podría cambiar a Splashy O a Mr. Pinto O Mr. Puente De hecho Mr. Puente Mr. Pinto no creo que muera Porque es el señor De los concursos Así que no Así que podría quitar a Splashy Recuperar a Estática Y cuando muera Splashy Meter a Joel Rezar porque Joel Sea más rápido que Jo Hacerle un rayo Y matarle con la vida que tiene Porque yo creo que si un rayo Si que mata a ese Jo Debería No sé Vale Ahora vamos a comparar La velocidad de Estática Con la velocidad De Joel 79 velocidad Y Joel tiene 63 Yo creo que el juego Más rápido que Joel Yo creo que el juego Es más rápido que Joel No sé por qué me da Pues nada Me lo voy a jugar con fuerza Y rezar porque no utilice Super poción No es que va a utilizar Super poción seguro Es que lo vas a utilizar seguro Hijo de Si utilizo golpe roca Le va a quitar muy poco No No Vamos a rezar Porque Joel Sé más rápido que Splashy Si no pues Splashy y Mr. Puente Van a morir Y utilizo la Estática La Estrategia de Estática Vamos con Splashy Utiliza ataque ala Lo sabemos Me mata de un golpe No Vamos a utilizar un corte Para el otro ataque ala Me va a matar Ya está ¿Me matas? Sí Vale Splashy muerto Lo he sacrificado Me sabe mal chicos Pero prefiero tener un Mr. Pinto Que un Splashy Por el tema de los concursos Porque si no Splashy sería mejor La verdad Y chicos Aquí está el combate Bueno el combate El combate Que es el primer Pokémon de tres Ojo eh Ojo Como tenga otro juego Me cago en tolacona eh Vamos con Rayo Sí Joel es más rápido Mátale por Dios Joel mátale Mátale Joel por Dios Mátale Mátale Sí Golpe crítico Vale A tomar por culo Me cago en la cona de las conas Ahí está Enemigo Se debilitó Siguiente Pokémon Que no sea un juego Que no sea un juego eh Que no sea un juego Un Pelipper Sí Pelipper Sí Pelipper Vamos Joel Vamos con Rayo Y debería morir de un golpe Rayo Madre mía Maldito juego Me cago en la cona eh Me cago en la cona Pelipper muerto Debe de morir Efectivamente Ahí está Tipo volador agua A tomar por culo Pelipper Nivel 30 Y último Pokémon Que no sea un Pokémon Legendario ni nada Por el estilo Por favor Por favor Os lo pido Por favor No me lo puedo creer No me lo puedo creer Un Rayquaza ¿A dónde vas? ¿Rayquaza es tipo volador? ¿Volador dragón? Un momento ¿Rayquaza? ¿En serio? Debe ser Debe ser tipo volador Por pene Vamos A ver No Sí Tipo dragón volador Vale Vale Fola piensa 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 Fola Piensa Fola Piensa Podría hacerle Ventisca Con estática Pero Que me hace Conversión 2 Conversión 2 ¿Lol? ¿Lol what? ¿Lol what? ¿Vamos a meter a Mr. Pinto? Si hace conversión Lo mismo Tiene ataques malos No lo sé Conversión 2 ¿Otra vez? ¿Vale? No sé Fugofatu Guillotina Madre mía Guillotina Madre mía Tengo los cojones En el cuello Fugofatu Vamos a quemarle Vale Quemado Tiene Conversión 2 Guillotina Ahora el ataque físico Se ha dividido Por dos Entre dos Quiero decir Vamos a meter a Estática Estática Por el amor de Dios Que no te haga nada raro Que no te haga nada raro Por favor Bomba Sónica Vale Me quita 20 PS obligatoriamente Perfecto Se resiente de la quemadura Se vuelve a quitar vida Estática Por favor No me falles La ventisca Por el amor De Arceus ¡No! ¡Me cago en tu cona Estática! Madre mía Que no me está haciendo ningún ataque Por favor Tiene ¿Qué tiene? Conversión Otro Y no tiene ningún ataque fuerte Ventisca ¡Estática por favor! Bomba Sónica Me cago en la cona Estática Por favor Te lo pido Ventisca ¡Estática! ¿Qué cojones Están haciendo? ¡Ahora sí! Madre mía Estática Madre mía Estática Menos mal Que este recuaza Tenía ataques malos Menos mal Que este recuaza Tenía ataques malos Porque me estaba poniendo Muy nervioso Estática Estás ciego Estás puto ciego Así te lo digo Vale chicos Ya está Tranquilidad Tranquilidad Todo bajo control Hemos tenido problemas Hemos tenido problemas No pasa nada Vale ¿Cómo cojones Has capturado Dos legendarios? Así te lo digo ¡Hala! Increíble No puedo creérmelo He perdido Contra la sangre De mi sangre Fola Pero las reglas Son las reglas Aquí tienes Vale Tres mil cien Pokedólares Me debes de dar la vida Señor Norman Me debes de dar la vida Fola recibe la medalla Equilibrio de papá Equilibrio Equilibrio te voy a dar yo a ti Papá Con esta medalla La defensa De tus Pokémon No aumentará Los Pokémon que conozcan Del momento de la M.O.Surf Poderán usarlo Para desplazarse por el agua Este es mi regalo para ti Fola Sé que harás un buen uso de él Vale Me da la MT-42 Muy bien ¿Y ahora qué? La MT-42 contiene imagen Que no es imagen Ya lo sabemos Duplica la potencia De los movimientos A ver si el Pokémon Está envenenado Paralizado O dormido O lo que sea Dormido no Porque si está dormido Fola no puede atacar Ya lo sé Vale Es cierto Pero como padre Estoy orgulloso Y algo triste A la vez De ver que te has hecho mayor Es extraño ¿Me da la espalda? Ah sí Lo pared de Blasco Guirero antes que tú Dijeron que tenía algo Para ti Fola Vale Tenemos que ir a por Blasco A ver Recuento de víctimas Splashy y Lin Me sabe mal por Splashy La verdad Mucha gente se va a quejar Seguramente de que Tenía que haber matado A Mr. Pinto Antes de Splashy Pero chicos Mr. Pinto es el señor Concursos Y como quiero conseguir Los concursos Pues En lo que hay Así que Mr. Pinto Le tengo todavía Que aguantar El tema de Splashy y Lin Bueno Lin me da un poco igual Splashy la verdad es que Me jode Porque es un Dragonite Y un señor Dragonite Es un señor Dragonite Además Tiene corte Pero Shit happens En lo que hay Y no sabía yo Que tenía un juego Y ni mucho menos Un Rayquaza En fin Y como vamos a guardar Espero que os haya gustado este episodio Podéis dejar un like Creo que merezco un like El episodio de hoy Ha sido bastante interesante Muy interesante Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Con esta aventura Que se está complicando Y mucho Venga chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós